La Gran Comisión La Palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 24 versículo 47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Comenzando desde Jerusalén La Gran Comisión, podemos ver esta Gran Comisión O este mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos En estos capítulos de la Biblia Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 Marcos capítulo 16 versículos 15 al 18 Lucas capítulo 24 versículos 45 al 49 Y Hechos capítulo 1 versículos 4 al 8 Elementos de la Gran Comisión ¿Cuáles son esos grandes elementos? Amén De esa Gran Comisión que Jesús les dio a sus discípulos Amén Primero es creencia Segundo arrepentimiento Tercero bautismo en agua Cuarto el Espíritu Santo con señales sobrenaturales Quinto enseñanza Y el sexto sanidad La ascensión de Jesús Y dice la palabra de Dios Y habiéndoles dicho estas cosas Viéndolo ellos fue alzado Y le recibió una nube Que le ocultó de sus ojos Hechos capítulo 1 versículo 9 Jesús llevó a sus discípulos Al lugar llamado Monte de los Olivos Cerca de Betania Les pidió que esperaran la promesa Del Espíritu Santo que sería derramada En no muchos días Luego él elevó sus manos Los bendijo Y fue ascendido a los cielos en una nube Mientras los discípulos Miraban hacia el cielo Dos hombres vestidos de blanco Se les aparecieron Y les preguntaron ¿Por qué veían a los cielos? Luego les dijeron Que el mismo Jesús Que ascendió a sí mismo Volverá Los discípulos Regresaron a Jerusalén Llenos de gran gozo Y con grandes expectaciones Note Los discípulos Regresaron A Jerusalén Donde Jesús Les había dado Ese mandamiento Les había mandado Que fueran Y esperasen la promesa Del Espíritu Santo Y notamos hermanos Que Si queremos recibir Algo de Dios Tenemos que obedecer A lo que la palabra De Dios nos dice Y por qué Ellos recibieron El Espíritu Santo Por qué fueron A Jerusalén Porque fueron Las promesas De Jesucristo Que él los iba a embestir De poder Desde lo alto Pero que esperasen En Jerusalén Y ellos fueron Gozosos Porque ellos Iban a recibir Una promesa De Dios Amén El poderoso Dios En Cristo Vemos aquí En este gráfico La Biblia nos dice En Colosenses Capítulo 2 Versículos 8 Al 9 Y aquí El apóstol Pablo Nos exhorta Y nos dice así Mirad que nadie Os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimientos Del mundo Y no según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad En primera Timoteo Dice también Capítulo 3 Versículo 16 Dice E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el Espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído en el mundo Recibido Arriba En gloria O sea Hermanos Amén Nota Dios fue manifestado En carne Si tú lees Amén El primer capítulo De Mateo Amén Ahí nos dice Que Dios Vino en carne Amén Y cuando dice La palabra de Dios Visto de los ángeles Amén Es cuando Amén Gloria a Dios Los ángeles Fueron a los pastores Amén Y les dijeron Que un Que el Mesías Había nacido E iba a nacer Gloria a Dios Fue visto Por los ángeles Predicado a los gentiles Amén O sea Que el Dios Que Que este Pedro Pablo Predicaron a los gentiles Era Jesucristo Mismo Dice la palabra De Dios En Corintios Capítulo 5 Versículo 19 Dice Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la Reconciliación ¿Quién es Jesús? Amén Cuando Jesús Preguntó a sus discípulos Y les Y les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Mateo Capítulo 16 Versículo 15 ¿Es un profeta? Sí Y mucho más Que eso Una cuidadosa Comparación De las escrituras Del antiguo testamento Con las nuevas Revelaciones De Dios Manifestaban Carne Amén Primero a Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Amén Amén Y vamos a ver Si vemos el gráfico Aquí Amén De acuerdo a Juan Capítulo 4 Versículo 23 Al 24 Dios es Espíritu Entonces ¿Quién es Jesús? Él es Dios Dios con nosotros Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Él es el Dios Todopoderoso El Padre Eterno Capítulo 9 De Isaías Versículo 6 Él es nuestro Creador Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Malaquías Capítulo 2 Versículo 10 Juan Capítulo 1 Versículo 3 A la misma vez Que Jesucristo Es 100% Dios Él también Es 100% Humano Y este es el Misterio De la piedad Dios fue Manifestado En carne Primero a Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Como hombre Jesús Tuvo hambre Como hombre Jesús Durmió Se angustió Se angustió Fue tentado Y oró Como Dios Alimentó a 5 mil Sanó enfermos Resucitó muertos Y contestó oraciones Existe confusión Si nos olvidamos Que Jesús es Dios Y hombre Y notamos que las siguientes escrituras Nos revelan que solamente hay un Dios Dios es el creador Jesús es el creador Amén Gloria a Dios Jesús es el creador Y presamente Amén Dios es nuestro salvador Y redentor Jesús es nuestro salvador Y redentor Amén Vemos aquí también Aquí es donde les estoy leyendo Gloria a Dios Dios es el buen Dios es el buen pastor Amén Jesús es el buen pastor Dios es el rey de reyes Jesús es el rey de reyes Dios es el yo soy el que soy Jesús dijo Yo soy el que soy Dios es el primero y el último Jesús es el primero y el último Dios es la roca Jesús es la roca Dios viene Jesús viene Los fariseos le preguntaron ¿Dónde está tu padre? A la cual respondió Jesús Ni a mí me conocéis Ni a mi padre Si a mí me conocieseis También a mi padre Conoceríais Conoceráis Si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Amén Si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Y vemos aquí En el evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículos 8 Al 11 Dice aquí Felipe le dijo Señor muéstranos al padre Y nos basta Amén Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al padre Como pues Dices tú Muéstranos al padre No crees que yo soy En el padre Y el padre en mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el padre Que mora en mí Él hace las obras Creedme Que yo soy En el padre Y el padre en mí De otra manera Creedme Por las mismas Obras Aleluya O sea que cuando Dios Manifestado en carne Amén Aleluya Gloria a Dios Jesús Alimentó a 5 mil Gentes Amén ¿Quién era? Era Dios Mismo Amén Gloria a Dios Cuando él Aleluya Gloria a Dios Caminó por las aguas ¿Quién era? Era Dios Amén Manifestado en carne Gloria a Dios Cuando él Calmó los vientos Y las tempestades ¿Quién era él? Era Dios Manifestado en carne Amén Aleluya Gloria a Dios Cuando él Sanó Amén Aleluya Al leproso Al ciego Amén Y a todas esas personas Que estaban enfermas Y atadas Por Satanás Gloria a Dios ¿Quién era él? Dios Manifestado En carne Amén Gloria a Dios Aleluya El nacimiento De la iglesia Gloria a Dios La promesa Del Espíritu Santo Dice la palabra Hora de Dios He aquí Yo enviaré la promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Envestidos De poder Desde lo alto Lucas capítulo 24 Versículo 49 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Hechos capítulo 1 Versículo 8 Y notamos hermanos Las profecías Amén Tocante Al Al derramamiento Del Espíritu Santo Amén Veamos esto Veamos esto Por ejemplo En Isaías Lora de Dios Como Isaías Profetizó Que el Espíritu Santo Amén Aleluya Iba a ser derramado Isaías 28 Versículos 11 Al 12 Jeremías capítulo 31 Versículo 31 Joel capítulo 2 Versículos 28 Y 29 Juan Juan capítulo 7 Versículos 37 Al 39 Amén Aleluya Y dice la palabra de Dios Amén En Hechos capítulo 1 Versículos 5 Al 8 Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Vemos la palabra de Dios Aquí Amén Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes y juntos O sea que Los discípulos No eran 12 Pero eran 120 Incluyendo la madre de María Amén Ella tenía necesidad De recibir el Espíritu Santo también Gloria a Dios Y notamos Que los discípulos Y todos ellos Ya habían obedecido a Jesús Porque Jesús les dijo Vayan a Jerusalén Y esperen la promesa Y aquí hermano Amén La palabra de Dios Registra en el capítulo 2 De Hechos Dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos Amén Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar Amén En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Hechos Hechos capítulo 2 Versículos 1 Al 4 Amén Esta era la promesa Que Jesús Les había prometido Amén Gloria a Dios Antes de ascender Al cielo Jesús dijo A sus discípulos Que no empezará Su ministerio Aún Sino que Esperaran En la ciudad De Jerusalén Hasta que fueran Investidos Del poder De lo alto Sin el bautismo Del Espíritu Santo La gran comisión Hubiera sido Una tarea difícil De cumplir Ya que la predicación De la palabra Tenía que ser En el poder Y la inspiración Del Espíritu En Hechos 1 8 Jesús Les promete Ese poder El Espíritu Santo Era el poder Que extendería El poderoso Ministerio De sus discípulos Hasta lo más Profundo De la tierra Empezando Desde Jerusalén En el día De Pentecostés Y notamos Ellos están Ahí Aleluya Ya llenos Del Espíritu Santo Ahí en el aposento Alto 120 de los discípulos De Jesús Estaban reunidos En el aposento Alto Entre ellos Se encontraba María La madre De Jesús Y tú puedes leer Esto Aleluya Que ella estaba Ahí también En Hechos Capítulo 1 Versículo 14 También ahí Se encontraban Sus hermanos Y los 12 apóstoles Permanecieron allí Aproximadamente De 7 A 10 días En oración Y súplica Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Al 4 Registra Los detalles Aleluya Del primer Glorioso Derramamiento Del Espíritu Santo Y dice Y dice la palabra De Dios Y voy a recalcar Otra vez Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Aleluya Pero de todas De todas las Cosas maravillosas Que sucedieron En el aposento Alto La más Impactante Se encuentra Registrada En el verso 4 Dice así Y fueron Todos llenos Fueron Todos llenos Amén No nomás Los 12 Pero dice la palabra Es que fueron Todos llenos Del Espíritu Santo Y que pasó Después Y comenzaron A hablar En otras Lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablasen Esta es pues La señal Y era la señal Y sigue siendo La señal Del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que hermoso día Vemos aquí Pedro inspirado Por Jesucristo Gloria a Dios Predica Amén De Jesucristo El plan de Dios Para nosotros Amén Vemos aquí En el capítulo Dos de Hechos Versículos Catorce Al diecisiete Entonces Pedro Poniéndose En pie Con los otros Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones Judíos Y todos Los que Habitáis En Jerusalén Esto Sea Notorio Y oíd Mis Palabras Porque Estos No están Ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora Tercera Del día Del día Más Esto Es lo Dicho Por el Profeta Joel Y en los Postreros Días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Santo Sobre Toda Carne Versículo Versículo 36 Del capítulo Dos Dice Sepa Pues Ciertísima Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Amén Y nota Pedro Les predicó El mensaje Pedro Les abrió Las puertas Amén Pedro Predicó El plan De salvación Aleluya Y Pedro Amén Les predicó A Jesucristo Vivo Amén Después Amén De la predicación De Pedro Muchos se sintieron Conmovidos Muchos Amén Aleluya Se sintieron Compungidos Arrepentidos Amén Pero Nada es Nada de eso Los iba a salvar Sino que tenían Que obedecer A lo que Pedro Les iba a decir En ese instante Amén Y si notamos Algo muy importante Amén Dice la palabra De Dios Aquí en el versículo 37 Dice Al oír Estos se compungieron De corazón O sea Se entristecieron Sintieron lástima Por lo que habían hecho Amén Y dijeron Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué Haremos? ¿Qué Haremos? Y es la misma pregunta Que tú te deberías De decir ¿Qué hago? Yo he ofendido Al Señor Yo soy un pecador ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer Amén Y el mismo mensaje Que predicó Pedro En el día de Pentecostés Hace dos mil años Es el mismo mensaje Que nosotros también A hoy en día Predicamos A hoy en día El mensaje Sigue siendo el mismo Amén Cuando le preguntaron ¿Qué haremos? Pedro les dijo Nota El primer paso Versículos 38 Y 39 Dice así El primer paso Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es La promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y Si tú lees La palabra de Dios En Hechos capítulo 2 Versículo 41 Dice la palabra de Dios Que Tres mil Almas Se convirtieron Al Señor Jesucristo En ese día Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Amén Y yo quiero decirte Amén Aleluya Que el plan de Dios Amén Todavía está vigente Y todavía es el mismo Amén Solamente hay un plan De salvación Amén Y es el mismo plan De salvación Que Jesús Le reveló a Pedro Amén Gloria al Señor Pedro Pedro predica A Jesucristo La fiesta de Pentecostés Era celebrada 50 días Después de la Pascua Todos los judíos Del imperio romano Se reunían en Jerusalén Como era la costumbre O sea que los que estaban Dispersados por todo el mundo Iban a celebrar Esa fiesta Aleluya Allá en Jerusalén Y era la costumbre Que cada año Subían Todos los judíos Que estaban dispersos Por todo el mundo Para adorar En esa fiesta Y ese es el día Que escogió Dios Para derramar Su Espíritu Santo Amén Sobre la iglesia primitiva Y inmediatamente Se supo lo que estaba pasando En el aposento alto Y una gran multitud Se acercó para ver Jesús prometió A sus discípulos Que el día vendría En que serían llenos De un gozo Especial El cual nada Ni nadie Podría robar Amén El Espíritu de Dios Se cumple Esta promesa La cual el apóstol Pedro Describe como Gozo inefable Y glorioso Amén Aleluya Y precisamente La multitud Los acusaba Falsamente De estar ebrios Y es cuando Pedro Se levantó Y le dijo ¿Qué pasa? Ellos no están ebrios Como vosotros suponéis Amén Pero esto fue dicho Por el profeta Joel Amén Esto es lo que ustedes Están viendo Es el gozo Del Espíritu Santo Amén Y esto fue dicho Por el profeta Joel Gloria a Dios Que en los postreros días Dios iba a derramar Su Espíritu Santo Sobre toda carne Amén Gloria a Dios O sea que Pedro Predicó con el poder Que solo el Espíritu Santo Puede dar Y yo quiero decirte Que cuando hay Poder Amén Yo no sé Yo no sé Que haría Aleluya No sé Pero cuando Dios Da poder Amén Dios nos da unción Y cuando hay unción Hay reacción Y es lo que pasó En el día de Pentecostés Pedro Predicó con poder Y con unción Y porque hubo unción Tres mil almas Fueron llenas Del Espíritu Santo Yo quiero decirte Que esa misma unción Ese mismo poder Está aquí En esta En este instante Amén Yo quiero decirte Amado hermano Que si tú Gloria a Dios Te arrepientes Amén Aleluya De tus pecados Y confiesas a Jesucristo Como tu salvador Amén Y te bautizas En el precioso Nombre de Jesucristo Yo te aseguro Amado hermano Amén Que Jesús Te va a dar El Espíritu Santo Porque la promesa Es para ti Y para todos aquellos Que le clamen Amén Gloria a Dios Aleluya Aquí notamos Que Pedro les declaró Que el derramamiento Del Espíritu Santo Era la realización De la profecía Del profeta Joel Joel 2.28 En los postreros días Yo quiero decirte Que estamos viviendo En los postreros días Hoy en día Y Dios todavía sigue Derramando De su Espíritu Santo Porque dice la palabra Dios Que Jesucristo Es el mismo Ayer A hoy Y por los siglos El Espíritu Santo Todavía sigue Derramando Amén Sobre aquellos Que tengan hambre Y sed de Dios Amén O sea que el Espíritu O sea que no ha desaparecido El Espíritu Santo De Dios Amén Todavía tiene poder Amén Gloria a Dios El clímax El clímax Del mensaje De Pedro Fue que Dios Le ha hecho Señor y Cristo Fue así Que compungidos De corazón Ellos preguntaban A Pedro Y a los varones Que haremos Y es cuando Pedro Amén Aleluya Gloria a Dios Les abre La puerta Para la salvación Con el Evangelio Amén Aleluya Pedro Le dijo Arrepentíos El primer paso Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo No en los nombres Amén Pero en el nombre De Jesucristo Amén Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Que hermoso Saber Que si solo Obedecemos Al manamiento De Dios De arrepentirnos Y bautizarnos En su precioso Nombre Seríamos llenos Del glorioso Bautismo Del Espíritu Santo Como lo fueron Los 120 Y como lo fueron También Las 3000 almas Amén Pedro extiende Esta promesa A todos los creyentes De todas las generaciones Hasta la venida Del Señor Jesucristo Porque el dice La palabra Dios nos dice Porque para vosotros Es la promesa Y para Vuestros hijos Y para todos Los que están Lejos Y para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Aleluya Pedro exhortó A la multitud Para que buscasen La salvación De sus almas Lo más pronto Posible Cuando Pedro Terminó su mensaje La palabra De Dios Ya había terminado Su trabajo Como resultado 3000 personas Fueron bautizadas En el nombre De Jesús Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y así Nació La iglesia Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Arrepentimiento El primer paso En el plan De Dios Para la salvación Arrepentimiento Significa Sentir pena Y convicción Sobre pecados Del pasado Y cesar De pecar En el futuro Juan Juan el bautista Predica arrepentimiento Mateo capítulo 3 Versículo 2 Marcos capítulo 1 Versículo 4 Jesús predica Arrepentimiento Lucas capítulo 13 Versículo 3 Y Lucas capítulo 24 Versículo 44 Pedro predica Pedro predica Arrepentimiento Hechos capítulo 2 Versículo 38 El Señor No retala su promesa Yo quiero decirte Y Él no quiere verte perdido Él no quiere verte Completamente Amén En esa condición Pecaminosa Y la palabra de Dios Nos dice En segunda de Pedro Capítulo 2 3 Versículo 9 Dice El Señor No retala su promesa Él viene pronto Pero Él Está Tardándose un poquito más Y yo te aseguro ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te arrepientas Dice Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Amén Vemos Amén Aleluya Que arrepentimiento Significa sentir El perdón de Dios Y recibir Con convicción Por nuestros pecados Pasados Y volverse Completamente De ellos O sea que el arrepentimiento Es la conversión Total De una vida Pecaminosa A una vida Nueva En Dios Las escrituras Las escrituras nos dicen Que el arrepentimiento Es absolutamente Indispensable Para la salvación Vemos por ejemplo A Sodoma y Gomorra Debido a que estas ciudades Fallaron en arrepentirse ¿Qué pasó? Estas ciudades No se arrepintieron De sus pecados Y dice la palabra De Dios Que el juicio De Dios Cayó sobre ellas Y fueron destruidas Con fuego Y azufre Tú puedes leerlo En Génesis capítulo 12 Notamos Que los habitantes De Nínive Ellos se arrepintieron Debido a la predicación De Jonás El Señor Jesús Dijo que los Hombres de Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Mateo capítulo 12 Versículo 41 Amén Notamos Que el bautismo Amén Es de mucha importancia Es parte de la salvación Y como debemos Bautizarnos Sepultados Juntamente con Cristo En el bautismo Dice la palabra De Dios En Romano 6 4 Amén Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resustó de los muertos Por la gloria del Padre Así también Nosotros Andemos En vida nueva Amén Porque todos Los que habéis sido Bautizados En Cristo De Cristo Estáis Revestidos Galatas 3 27 Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesús Nota hermano En el nombre Del Señor Jesús Entonces le rogaron Que se quedase Por algunos días Hecho 10 48 Jesús Dice En Marcos 16 16 El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Amén Amén Jesús En Juan Capítulo 3 Versículo 5 Dice Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios Cuando oyeron Esto Fueron Bautizados Amén En el nombre Del Señor Jesús Nota Todos se bautizaban En el nombre Del Señor Jesús Amén Nota ahora Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Invocando Su nombre ¿Cuál nombre? Jesús Amén Nota en En Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Quizá tú digas Ah ahí está Ya ve Ahí está El nombre De En En Padre Hijo Espíritu Santo Pero nota algo muy importante Mateo 28 19 Dice Por tanto Id Y hacer Disípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre No nombres Pero en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén O sea que el nombre Del Padre Es Jesús El nombre Del Hijo Es Jesús Y el nombre Del Espíritu Es Jesús Hechos 2 38 Amén En En Mateo Capítulo 28 19 Ahí fue La comisión Que Jesús Le dio A sus discípulos Pero en Hechos 2 38 Aquí se cumplió Esa comisión Aquí se obedeció Esa comisión Amén Pedro les dijo Arrepentíos Y bautíce cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Hechos 2 38 Amén Y mandó Parar el carro Y descendieron Ambos Al agua Felipe Y el Eunuco Y le bautizó Cuando subieron Del agua El Espíritu El Señor Arrebató A Felipe Y el Eunuco No le vio Más Y siguió Gozoso Su camino O sea Que el Eunuco Había recibido El Espíritu Santo Amén Hechos Capítulo 8 Versículo 38 39 Porque aún No había No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que Solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Hechos Capítulo 8 Versículo 16 O sea Que Está hablando De los discípulos De Juan El Bautista ¿Cómo Bautizarnos Por inmersión? Amén En el nombre De Jesucristo ¿Quiénes Pueden bautizarse? ¿Y quiénes Fueron bautizados? Todos los creyentes Del Nuevo Testamento Fueron bautizados Amén Todos los creyentes Del Nuevo Testamento Fueron bautizados Gloria a Dios La Biblia enseña Una sola forma De ser bautizados En agua Esta es Por inmersión La palabra Bautismo Tiene raíces griegas En la palabra Baptizo Que significa Hundir Sumergir Inmergir Inmersión Es de mucha Importancia Porque solamente De esta forma Preservamos El significado Del bautismo Como sepultura Arrepentimiento En la Biblia Es símbolo De muerte Al pecado Y resurrección A una nueva vida Después de nuestro Encuentro Con Jesús Espiritualmente Hablando Cuando una persona Se arrepiente Simbólicamente Viene a la cruz Del calvario El hombre Carnal Viene a ser Crucificado Juntamente Con él Después de muerto Una persona Tiene que ser Sepultada Romano 6 4 Nos dice Porque somos Sepultados Juntamente Con él Para muerte Por el Bautismo Amén A fin De que Como Cristo Resistó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Amén O sea Cuando tú sales Del bautismo El hombre Pecaminoso Queda enterrado Bajo Las aguas Del bautismo Y cuando tú sales Tú sales Una nueva criatura En Cristo Jesús Dice la palabra Dios He aquí Yo hago Las cosas Nuevas Las cosas Viejas Pasaron Amén Gloria a Dios Y gracias a Dios Que soy Una nueva criatura En Cristo Jesús Porque yo Obedecí Al único plan De salvación Gloria a Dios En el nombre De Jesús ¿Por qué Tanta Tanta Controversia Amén Aún más El bautismo Cristiano Debe ser Invocado El nombre De Jesús Esto fue Lo que Encomendado A los apóstoles Por Jesús En Mateo 28 19 En el nombre Singular Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y notamos Padre Hijo Y Espíritu Santo Son títulos Que revelan Los aspectos Del Señor En referencia A su Humanidad Dios Se reveló A sí mismo Como Padre En la creación Hijo En la redención Y Espíritu Santo Que genera Y mora Dentro Bajo el cielo Bajo el cielo El nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y usted después Estas escrituras Seis Gloria a Dios Aleluya Ha recibido El Espíritu Santo Jesús Espíritu Santo Y si Y si alguno En el nombre de Dios De cierto De cierto De cierto De cierto Digo Que el que no Naciere De agua Y del Espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Que tremendo Que promesa Tan grande Amén Y es para Y es para ti Y es para mi También Amén Esa promesa La evidencia Del Espíritu Santo Y dice la palabra Dios Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Hechos Capítulo 2 Versículo 4 Amén Porque Porque Los oían Que hablaban En lenguas Y que magnificaban A Dios Hechos 10 10 46 Notamos Los apóstoles Hechos Capítulo 2 La madre De Jesús Habló en lenguas Los samaritanos Hablaron en lenguas Hechos Capítulo 8 Cornelio Su familia Y amigos Hechos Capítulo 10 Los discípulos De Juan El Bautista Hechos Capítulo 19 Pablo Primera Corintios Capítulo 14 Versículo 18 A 39 El Espíritu El Espíritu Es para Todos Amén Hechos Capítulo 11 Versículos 14 Al 17 La evidencia Del Espíritu Santo O sea Que En Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Al 4 Registra La señal Inicial Del Espíritu Santo Cuando los creyentes Reunidos En el Aposento Alto Empezaron a hablar En otras lenguas La pregunta es Hablan en otras lenguas Todos los que reciben El Espíritu Santo Esta pregunta Legítima Merece una respuesta Honesta Observemos En las escrituras Quienes hablaron En otras lenguas Hechos 2 4 Dice la palabra De Dios Todos Fueron llenos Con el Espíritu Santo Y comenzaron Hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Amén Los samaritanos Recibieron El Espíritu Santo Amén Los samaritanos Recibieron Esta misma experiencia Hasta Simón el Mago Recibió Este glorioso don Ver Hechos Capítulo 8 Versículos 13 Al 17 Los gentiles Recibieron El Espíritu Santo En la casa de Cornelio Y vemos que Ahí en esa casa Se derramó El Espíritu Santo Con la evidencia Hablar En otras Lenguas Amén Y Vemos ahí Usted puede leerlo Amén En Hechos Capítulo 10 Versículo 44 Al 48 Y Hechos Capítulo 11 Versículos 15 Al 17 O sea que Esta señal Este derramamiento Que se derramó En la casa de Cornelio Era evidencia Era evidencia Y eso convenció A Pedro De que los gentiles También Podían ser Recipientes De esta gloriosa Experiencia Notemos también Que en el capítulo 19 De Hechos Versículos 1 a 6 Que los discípulos De Juan También recibieron El Espíritu Santo Amén Dice Dice que los discípulos De Juan El Bautista Fueron llenos Del Espíritu Santo Con la evidencia Hablar en otras lenguas Gloria a Dios Amén El poder Del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo Amén Dice en Hechos 1 a 8 El Espíritu Santo Da poder Amén En Juan Capítulo 16 Versículo 13 O sea El Espíritu Santo Amén Nos hace ver Las cosas Que van a venir También Él dice El Espíritu Santo Hace saber Las cosas Que habrán De venir El Espíritu Santo Da justicia Paz Y gozo Romanos Capítulo 14 Versículo 14 17 El Espíritu Santo Imparte el amor De Dios Romanos 5 5 El Espíritu Santo El Espíritu de Inmoralidad Amén Gloria a Dios Romanos Inmortalidad Perdón El Espíritu Santo El Espíritu de Inmortalidad Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Primera Corintios Primera Corintios Gloria a Dios Capítulo 15 Versículos 51 1553 Amén Gloria a Dios Yo quiero decirte Que el Espíritu Santo Hace o muestra Las cosas Que han de venir El Espíritu Santo Da justicia Paz Y gozo Aleluya Yo quiero decirte Señor mío Jesús Que están arrepentidos Señor Aleluya Que no quieren vivir Ya en pecado Señor Te pido Señor mío Jesús Aleluya Que les des Señor Aleluya Ese precioso don Del Espíritu Santo Te lo pido Tu precioso nombre Jesucristo Amén Gloria a Dios One God Is a treasure chest Understand the one God You open up the treasure chest Of other great gifts From this God In Deuteronomy 6 and 4 Moses told That the daily diet Of the Jews Would be to hear Every morning Hear O Israel The Lord our God Is one Lord Thousands A few thousand Of years later Jesus Is asked By Simeon Would you tell us What is the greatest Commandment Of all The first And the greatest He said It is Hear O Israel The Lord Our God Is one Lord There is no disputing The one God Doctrine Throughout the Bible Thousands of times Over 7,000 times To be exact The Bible Refers To God As being One God One Lord Holy is the name Holy is the name Holy is the name Jesus 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 Jesus